¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos padramos, cuando nos padramos Yo no lo olvido, lo sigo recordando Tal vez lo sigo amando, tal vez lo sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Corazón, aquel amor, aquel amor, aquel amor Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Te cuento que una vez más Te cuento que una vez más Un amor, has perdido y le lloras Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existir Y echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque las penas son la mía también Y no comportaría una más Y no comportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Tu corazón no sabe hacerle a mi corazón Un corazón no sabe hacerle a mi corazón Un corazón no sabe hacerle a mi corazón De despertar y de recorrer tu piel en cada malidad De ver amanecer y de poder saber que no te hace nunca más Hoy al pasar tiempo yo pueda consentir que nuestro amor se encarra ¿Al cambio de qué? Hoy al pasar tiempo yo pueda consentir que nuestro amor se encarra ¡Suscríbete al canal!